Hola, buenas, me llamo Irene Cantos y vengo a anunciaros que el próximo día 1 de octubre a las 7 de la tarde estaré aquí en este Paraninfo de la Facultad de Filología y Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid junto con mi compañera Katrina Penman dentro del Festival COMA 2024. Y estaremos tocando obras de Juan José Solana, Eduardo Costa, Gerardo Gardelín, Jorge Castro y la propia Katrina Penman. ¡Os esperamos!